En Televisa existió un catálogo como tal, donde se ofreciera actrices de Televisa y actores incluso. A mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía. Y me pareció de lo más bajo. Y nunca lo acepté. Y el catálogo de Televisa. Ayer cayó Galilea Montijo y cae una cantante de la... ...tanto, o ya no me quisieron tanto, en esta televisora, porque yo llegaba y decía A ver, eso no lo voy a hacer. ¿Cómo no lo vas a hacer? No, eso no lo voy a hacer. No hay que perder la perspectiva nunca. El catálogo yo se los puedo enseñar es donde está hasta el papá de Kei, Sarita García. No, no puedes venir con tu marido. ¿Yo cómo? No, no puedes venir con tu marido. Tienen que venir solas las actrices. No, decía yo, no. Comidas de publicistas eran básicamente, eras una elegida así guau si te invitaban a las comidas de publicidad. Durante muchos años, el famosísimo catálogo de Televisa ha sido motivo de discusión, ya que al parecer, las actrices más destacadas y conocidas de la cadena televisiva eran elegidas y forzadas a acompañar a ejecutivos, productores y otras figuras de alto rango, a cambio de obtener roles protagónicos en novelas y otros proyectos. La existencia de esta información ha persistido como un mero rumor, y ahora, una vez más, una actriz de renombre ha abordado el tema. Alejandra Ábalos reveló que, efectivamente, el catálogo de Televisa fue real y que recibió una invitación para formar parte de él a cambio de una suma considerable de dinero. Así lo expresó. Durante una entrevista en Chisme no Like, Alejandra Ábalos abordó el tema del famoso catálogo de Televisa, señalando lamentablemente la falta de pruebas concretas, ya que en esa época no contaban con la misma tecnología ni herramientas para capturar y guardar imágenes. No obstante, afirmó haber tenido acceso a la lista que contenía los nombres de las actrices consideradas para este catálogo. Esta noticia pica y se extiende. Aunque previamente se habían escuchado rumores sobre la presunta existencia de un catálogo sensual de actrices mexicanas impulsado por Televisa, el tema había quedado en el olvido hasta el momento actual. El actor Alfredo Adame ha resurgido con estas declaraciones, reviviendo la polémica y revelando información que sacude profundamente a toda la industria del entretenimiento en México y América Latina. En el programa de entretenimiento Chisme no Like, Adame mencionó que la red de tráfico sensual estaba bajo la dirección de una mujer de nacionalidad estadounidense. Según él, esta mujer no solo ofrecía los servicios, sino que también actuaba como representante de algunas de las actrices que participaban en proyectos para Televisa y TV Azteca. El proyecto de Televisa conocido como Star System se ubicaba en una casa previamente propiedad de Marga López. Según el famoso actor, la directora de este proyecto era Nancy Rotman, una estadounidense que describió como perversa, malvada y miserable. Rotman fungía como representante de artistas con reputación cuestionable, aunque no manejaba a grandes estrellas, mantenía contactos con algunas figuras de Televisa y TV Azteca, según la confesión del famoso actor. Esta revelación conecta los puntos de los rumores de pasillo que, a lo largo de muchos años, circulaban en diversas versiones sobre un supuesto catálogo que incluía a actrices reconocidas y se utilizaba para la contratación de servicios sensuales. Adame aclaró que la existencia de dicho catálogo no es verídica, pero confirmó la presencia de una red de trata que se encarga de ofrecer este tipo de servicios. Las grandes estrellas de Televisa no formaban parte de ese Star System. Nancy Rotman manejaba a las jóvenes, e incluso en Televisa, la conocían como, la burdelera de Televisa. La madrota, expresó el actor. Adame reveló el nombre de una de las actrices que supuestamente se involucraron en este tipo de trabajos, la difunta Edith González. Mencionó haberla visto en ocasiones transitando por esos lugares. Adame compartió que se enteró de esta situación a través de su entonces esposa, Diana Golden, quien le informaba sobre este tema debido a sus interacciones con la mencionada Nancy Rotman. Ya era conocido que Nancy Rotman regenteaba mujeres, no afirmó que fueran actrices de Televisa y cada quien es responsable de dejarse regentear, es cuestión de gusto e interés personal, continuó el actor. Alfredo también señaló que la presunta estadounidense utilizaba sus influencias para asegurar papeles a las actrices más jóvenes, al mismo tiempo que las negociaba para servicios sensuales como forma de pago por los favores que prestaba. Esto me lo confirmaron dos o tres actrices que estaban en el medio y me dijeron, no quiero tener nada que ver con esa mujer porque así como te consigue un papel en una película, también te vende para asuntos íntimos, concluyó el actor. En otro contexto, Alejandra Ábalos, Kate del Castillo, Carla Sousa, Dulce María, entre otras famosas, son algunas de las personalidades que han abordado casos de hostigamiento o han mencionado la existencia de un tipo de arreglo donde se ofrece a actrices de la televisora a hombres que pagan sumas millonarias. Esto se hace con la finalidad de que las actrices les brinden compañía y, en situaciones más extremas, incluso favores de índole íntima. Kate del Castillo revela que, la primera vez que me invitaron a una cita con ejecutivos de Televisa, yo estaba haciendo, muchachitas, y yo tenía a mi novio, que en ese momento era Ari Telch. Entonces dije, hay muchas gracias, Ari y yo vamos a estar ahí, y me dijeron, no, nada más estás tu invitada. Les dije, sabes qué, no se me antoja ir, muchas gracias. Y cuando colgué me hablaron y me dijeron, ¿cómo que no vas? Casi casi me dijeron, no te estamos preguntando, cuando a mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo y nunca lo acepté, confiesa la actriz que ahora vive en Estados Unidos. Según Kate, la propia empresa sensualizaba a las actrices de manera fuerte, en las comidas con publicistas, eras esencialmente una elegida, así de impactante. Si te invitaban, porque, literalmente, esas comidas eran para presentar a las actrices a los publicistas, quienes son la fuente de financiamiento en Televisa, aquellos que adquieren los espacios publicitarios. La actriz y cantante Dulce María también abordó el tema. En una entrevista con la revista People en Español, explicó que el hostigamiento lascivo en Televisa es una de esas cosas que suceden en el medio. Aclaró que nunca ha permitido que se dé una situación que comprometa su integridad, comencé a los 5 años, pero mi mamá estuvo siempre a mi lado hasta los 18, así que realmente nunca estuve expuesta a eso. Sin embargo, lamentablemente, ocurre en este medio y en muchos lugares. Agregó que el camino largo es más difícil, pero es la elección que ella ha hecho. Dos días después de la publicación en People en Español, Dulce María aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas. Yo dije que puede que exista o puede que no, a mí no me consta y nunca lo he visto, por lo que para mí es una leyenda urbana, explicó en sus redes sociales. Con una trayectoria más extensa como actriz y con más tiempo trabajando para Televisa, Alejandra Ávalo se unió a estas declaraciones. Confesó haber recibido invitaciones para formar parte de ese catálogo que ofrecía, favores de índole íntima, a publicistas y directivos de la empresa. Me habló una señora, una de las famosas representantes de artistas, y me dijo que existía un catálogo de Televisa y que sí quería participar. Le dije que no me manejaba bajo esos estándares de favores de índole íntima, declaró Ávalos. En una entrevista para Imagen Televisión, especificó que las sumas ofrecidas por estos favores alcanzaban hasta un millón de pesos por noche cuando alguien acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa. Es importante señalar que el reconocido productor y creador de diversas agrupaciones musicales, Luis de Llano, aclaró en una entrevista con Jordi Rosado el mito que durante años se ha difundido acerca de Televisa y el supuesto catálogo de actrices. Según su testimonio, no hay ningún catálogo que contenga información especial de actrices con propósitos sensuales. Subrayó que el catálogo es simplemente un mito que persistirá, existe esa creencia y seguirá existiendo, concluyó. Me gustaría conocer su perspectiva sobre si piensan que este catálogo es real, y si consideran que algunas actrices prominentes se involucraron en algún momento para avanzar en sus carreras. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.